¡Hola mis reinas bellas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo espero que estén muy bien. Hoy les traigo un tutorial de cómo de maquillarnos los ojos, ya que me quiero ir a descansar y no nos podemos ir a dormir con el maquillaje en los ojos. Así que este es un tutorial súper súper rápido y solamente necesitamos tres ingredientes. Vamos a necesitar wipes, estas toallitas húmedas. Vamos a necesitar un demaquillante de ojos, el que yo tengo es de Avon. A mí me encanta, me fascina. No lo reemplazo con ningún otro demaquillante de ojos, este me fascina. Y vamos a necesitar unos hisopos, ¿ok? Los cuales se limpian los oídos. En este caso no es para los oídos, sino para la parte que está bien cerca, las pestañas. Así que lo primero que vamos a hacer es, me voy a quitar los lentes, ya que estaba leyendo y necesito leer con lentes. Bien, lo primero que vamos a hacer es, como ven, tengo rímel y tengo sombras. Voy a agarrar uno de mis wipes y le voy a echar un poco de mi demaquillante de ojos. Bien, vamos a echar un poco de demaquillante. Lo que voy a hacer es que, bueno, no se ve muy bien porque hay mucho sol, pero lo voy a tratar de esparcir por toda mi toallita y voy a pasar a retirar mi maquillaje. Como pueden ver ahí. Y ahí pueden ver el maquillaje que hemos retirado. Y me acerco. Como pueden ver la diferencia de un ojo y del otro. Retiro de la parte de abajo. Y ya tenemos todo el producto retirado de nuestros ojitos. Yo creo que tengo por acá un poquito. Ahí estamos. Y como pueden ver, fácil, rápido de retirar el maquillaje con estas toallitas. Y por supuesto con mi demaquillante de Avon. Como les digo, no lo cambio por nada del mundo. Y se llama Moisture Effective Hydra Ethics. Eye Makeup Remover Lotion. So, este súper barato también y súper efectivo. Y lo mismo repetimos del otro ojo. Espero que les haya gustado este tutorial. Denle manitos arriba. Suscríbanse que es totalmente gratis. Besos. Bye.